Hola que tal amigos de youtube en este nuevo vídeo lo que les traigo pues es un reproductor de música algo parecido al que le recomendé en el vídeo anterior pero en este caso este reproductor me gustó mucho más porque tiene distintas cosas que el otro reproductor no tenía pero sin embargo el ecualizador del reproductor anterior que es el flip beats es muy bueno entonces pues éste lo que tiene es más personalización incluso tiene para que les pueda buscar las letras de las músicas que están escuchando y poderlas cantar o algo así entonces pues este reproductor es este que tengo aquí que se llama tt pod yo les voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes lo descarguen este reproductor pues no está en español aunque ustedes lo pueden buscar en google yo no lo busqué pero pues no se me hace difícil comprender que lo que quiere decir cada opción de este reproductor entonces pues si ustedes pueden ver el reproductor sale de esta manera la verdad está bastante bueno voy a poner la música voy a poner el sonido y si ustedes tienen internet les va a empezar a salir la letra cuando esté reproduciendo si cambia la música les sale la letra pueden ir escuchando y mientras tanto le está saliendo como si fuera un karaoke la letra la verdad me gustó mucho esa esa forma que tiene de cómo reproducir tiene distintas cosas y es muy rápido que podrán ver pues va bastante rápido tiene para poderlo buscar alfabéticamente todo eso en esta parte de acá pues es para que puedan escuchar música online tener una cuenta y poder escucharlo como si fuese una radio online este todavía no he explorado todas esas opciones pero a mí por lo que he visto me parece muy bueno también tiene temas que ustedes pueden ir descargando yo no he descargado ninguno porque pues me parece muy bueno el que de por si ya trae por default entonces pues también aquí como podrán ver les sale en la en la cortina de notificaciones y cuando está por ejemplo reproduciendo voy a bloquear ahora el teléfono y como van a ver me sale una pantalla de bloqueo del reproductor y como podrán ver ahorita me está saliendo la letra de la música así como estaba bloqueado me puede ir saliendo toda la letra de la música para que ustedes pueden irla cantando si lo quieren desbloquear pues le hacen así cambiar la música y todo lo que ustedes quieran entonces si se dan cuenta aquí igual me sale la letra de la música puede entrar de hecho al telegram por ejemplo y este se está reproduciendo la música y la letra igual no se quita de la pantalla entonces pues esto es la característica que más me gustó de este reproductor es que se los recomiendo y pues esto vendría siendo todo ustedes pueden ir checando todas las opciones que más trae entonces pues si les gustó el vídeo denle like si tienen alguna duda comentenla si quieren recibir videos cada vez que subo uno suscríbanse al canal eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y